La fecha de Dios Luego de que Pedro prometiera a su madre en el hecho de muerte que sí visitaría a su padre, este emprendió el camino en el desierto hacia el pueblo llamado Comal. Oiga, señor, ¿usted conoce un pueblo llamado Comala? Sí, señor, para allá mismo voy. ¿Se puede saber a qué viene Comala? A buscar a mi padre. Ah, se le agrada de verlo. ¿Y qué cuenta tiene su padre si se puede saber, señor? No lo sé, no lo conozco, solo sé que se llama Pedro Páramo. Yo también soy hijo de Pedro Páramo. Ah, ¿también es él? Es un rencor vivo. Veo que ya está al final y mira al otro lado, toda esa tierra allá se llama Medialuna. Ahí nació un petate. Bueno, siga, voy, pero voy para que siga su camino a Comal. Oiga, señor, ¿usted conoce un hospedaje donde puedo pelarlo? Abajo del puente de un lugar donde me he quedado. Dígale que va de mi parte. Soy Abundio. Abundio. Abundio Martín. Pero, señor, ¿ese lugar no parece de cierto? Es que lo es. Ahí no vive nadie. ¿Y Pedro Páramo? Pedro Páramo me dio hace muchos años. Yo lo maté. Pedro, este, Juan Preciado decidió ir al hospedaje que le recomendó Abundio Martínez y encontró ahí. ¿Quién te avisó? ¿Quién te avisó? Gracias, señora. Mi madre ha muerto. Ah, con razón su voz se veía tan mexicano. ¿Numa te habló de mí? ¿Éramos grandes o sí? No, señora. De usted supo por el ardero que me tomo acá. Un tal Abundio Martínez. Ay, bueno de Abundio. Bueno, era. Lástima que se quedara solo. Pero, el que yo conocí, escuchaba muy bien. Al decir otro, entonces. Además, Abundio Martínez se avisó hace muchos días. Su alma se seguía penando. ¿Quién te hace falta? Este es mi padre. Este es mi padre. ¿Por qué mi madre y yo no venimos con mi padre? Claro que no sé. Tu madre era una mujer que, tras los malos reproches de tu padre, estaba acostumbrada a sufrir lo peor. Hasta que sus ojos se fueron desciendiendo y se separaron. O mejor dicho, Pedro Páramo. Así hasta ahora que me avisó que lo que me dijo. Pedro descansaba, tranquilo, y de pronto, escuchó. ¿Qué? 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 Yo nací en Domingo. ¿Quién es usted? Damiana Cisneros. ¿Damiana Cisneros? Sí. Mi madre me habló de un hotel de Damiana cuando yo era que me cuidaba desde el fin nacido. Ese es el frío. Me hicieron dejarla conmigo y vino que se se casaba en casa para tener un grito. Ah, pero ese grito es el que me le tostó. Alguien mencionó un grito ensalado en este cuarto. Nada más aquí. Aquí va para una mujer, mucha gracia. Nadie entra aquí. Desde entonces, ni siquiera existe una llave para estar en la casa. No sé cómo podría entrar. Doña Luis es la abuelo. ¿Qué es la edad? Sí, ella. ¿Cómo ocurre porque todavía siguen penando? ¿Penando? Sí, penando. Debes ser una arma. Debes ser una arma y pena. Ven, ven. Estas calles también las traídas del pasado. Tienen debajo de las piedras y adentro de las paredes. Puedes oír conversaciones o de la edición. Pero aquí no vive ninguna arma. Pero en fin, yo no tengo miedo. Así es lo que me muero. ¿Y cómo fue tu madre? Mi madre ha muerto. Oh, cuánto lo siento. ¿Pero de quién murió? No lo sé. Suspiraba mucho. De tristeza, no sé. Pero dime, usted debería saberlo. ¿Cómo iba a saber yo eso? No sé, como usted supo que yo había llegado. También la diga. También la diga. Usted está muerto. También la diga. ¿Usted ya está? En otro espacio del pueblo, Pedro Páramo tenía una conversación o discusión acerca de sus asuntos económicos con fulgor su mayordomo. Pase por favor. Esa más pronto que yo señor que sabe. Siéntate, el carrerón va a bajar. ¿A quién es la que quiero? Como tú quieras. ¿Cómo anda aquella? Mal, no queda nada. Hemos vendido el último ganado. ¿Y por qué? Nada más. ¿A quién le damos? No importa cuál, sino a quién. No hay de dónde sacar para pagar. Esa es la cuestión. ¿Y por qué? Porque la familia y usted lo absorbió todo. Pedían y pedían. ¿Y uno que quiere comprar los mejores terrenos y pagar bien? ¿Cómo cree eso, patrón? Yo creo que es el bendito. Mañana arreglemos mis asuntos. Dime cómo va con el asunto de la torrida entre ellos. Está liquidado, patrón. Solo queda la posición de aquellos. Deja de ser todo para otro momento. Estoy muy ocupado. Este pueblo está lleno de éxos. Tal parece que estuviesen ensalados en los vueltos de las paredes debajo de las piedras. Cuando caminas sientes que te vas besando los pasos. Escuchas gritos y frutidos. Esta escena les hará comprender en realidad en qué momento murió Pedro Páramo. Juan empezó a arrastrarse por el desierto pidiendo ayuda. Juan Preciado no entendía todo lo que podía estar viviendo en este pueblo de Comala. Por eso decidió irse al cementerio y tratar de averiguar qué es lo que en realidad sucedía. ¿Qué pasa aquí? Todos estamos muertos. Todos estamos muertos. Hoy voy a dar un resumen sobre el tema principal de la obra. El tema el libro de Pedro Páramo de Juan Dulfo es tema principal está centrado en el deseo del protagonista de conocer a su padre Pedro Páramo que está en el pueblo de Comala. Al llegar ahí se entera que su padre había fallecido. es donde le trae una inmensa frustración ya que su madre también había fallecido y la había dicho que cuando la encontrara declamara todo lo que no le había dado. Es un libro común es un libro un tanto común pero a medida que se va desarrollando tiene un desenlace inesperado. Las personas pensen estar vivas pero no están vivas. Es producto de no haber sido perdonados por el sacerdote. La muerte es un elemento destacado todos los que están ahí no están. Juan Preciado es el único que no está sufriendo ni penando solamente ver sufrimiento de los demás. Ahora les voy a decir un tema secundario. Juan Preciado morir su madre va en busca de su padre Pedro Páramo que es el cacique de un pueblo llamado Comala. Ve que llega ahí y ve que el pueblo era fantasmal que no había personas que cuando su madre le había dicho que tenía árboles y hermosos paisajes sino era un pueblo ya fantasmal. Él casi muere de miedo pero ahí se encuentra con Dorotea donde a él le cuenta todo cómo su padre se convirtió en un cacique malo y cómo dejó morir a su pueblo ya que Susana la única esposa que amó falleció. Ahora les voy a dar una crítica. Este libro es una literatura psicodélica. Acá podemos sacar varios valores quebrantados como la honestidad la fidelidad y el respeto a la vida. En este libro podemos presentar varias cosas que no vivimos acá en realidad. Son quebrantados como la sustentación de preciado en la tristeza drama y pena. Esta libro es muy buena novela y corta ya que Juan preciado nos habla sobre la muerte la avaricia y la policía. Gracias. Gracias.